Escuchas la radio católica de Tachirá, radio natividad, la voz de Dios. Bien, nos encontramos en Jerusalén, en este momento nos encontramos frente al Domus Flevi. Hoy es una capilla donde se puede contemplar de manera general una panorámica de toda la ciudad de Jerusalén. Hoy cuando celebramos la solemnidad de la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, de manera muy alegre, jubilosa, el pueblo, la feligresía, la gente, con banderas militares, con cantos israelitas. Hay una procesión que, bueno, se está preparando ya para ingresar a Jerusalén. De tal manera que hoy, pues con gran alegría, celebramos este domingo, Día del Señor, la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, con esta hermosa procesión, aunque hora de la mañana, a las ocho de la mañana, celebramos la misa con la bendición de los ramos en la iglesia. El Santo Sepulcro, presidida por el Obispo, por el Patriarca de Jerusalén. Y por supuesto, con todos los sacerdotes, todos los franciscanos y sacerdotes con celebrantes, que durante este tiempo, pues, están presentes para celebrar estos Días Santos acá en Jerusalén. Para todos los que nos están sintonizando a través de Radio Natividad, Un cordial saludo desde Tierra Santa, desde Jerusalén. Un cordial saludo desde Tierra Santa, desde Tierra Santa, desde Tierra Santa. Son de Corea. Un cordial saludo desde Tierra Santa, desde Tierra Santa, desde Tierra Santa, desde Tierra Santa. Un cordial saludo desde Tierra Santa, 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 desde Desde Jerusalén, transmitiendo para Radio Natividad. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.